...detuvieron a un hombre que conducía un vehículo de carga con reporte de robo. En un reporte al número 911, representantes de una empresa de transportes de carga informaron que perdieron contacto con el conductor de una de sus unidades en el municipio de Silao. 911, ¿cuál es su emergencia? Hace un momento levanté un reporte de robo hacia un tractocamión. La unidad me dejó de reportar antes de la caseta de puerto exterior. Dígame por favor la ubicación. Mire, le paso las coordenadas. El vehículo con dos remolques fue localizado en marcha mediante las cámaras de videovigilancia sobre Boulevard José María Morelos. Personal del C4 dio aviso a policías preventivos, quienes ubicaron el tráiler y ordenaron al conductor que se detuviera, pero este ignoró las señales y aceleró la marcha, poniendo en riesgo a conductores que circulaban por la zona. Condujo sobre Boulevard José María Morelos hasta llegar al cruce con paseo de los insurgentes, donde al no tener paso, se subió a la jardinera y a la glorieta. Ahí bajó de la unidad y trató de darse a la fuga corriendo, pero los policías lo detuvieron. Elías de 19 años quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. Con tecnología y coordinación, combatimos la delincuencia.